Cada año que termina Parece que se acaba Pero es mi sufrimiento Que el destino me da Pero es mi sufrimiento Que el destino me da Tan cruel es mi destino De sufrir y llorar Tan cruel es mi destino De sufrir y llorar Las huellas de desnace Sembradas en mi pecho Y al destrozar el alma Y todo el corazón Y al destrozar el alma Y todo el corazón Sembradas en mi pecho Y al destrozar el alma Y todo el corazón Me voy por otras calles No sé si volveré Me voy por otras calles No sé si volveré No quiero que me vuelvas A verme nunca más No quiero que me vuelvas A verme nunca más Tan cruel es mi destino De sufrir y llorar Tan cruel es mi destino De sufrir y llorar A verme nunca más Y al destrozar el alma Y todo el corazón Y al destrozar el alma Y todo el corazón Y al destrozar el alma ¡Gracias por ver el video!